Hola, estamos acá en Croacia, acá estamos en nuestro departamentito, la pobre Lenita está con un poquito de fiebre, acá está lo que es el baño, está bonito, la ducha, después salimos así, está la mesita con los sillones, acá tenemos la cocina. Y mirar la vista acá. Saludad Lenita, estamos en la ciudad adentro de la ciudad antigua de Brokny, vamos a hacer recorrido acá la piecita, y ahora vamos a ver la vista. ¿Subiste ahí arriba? Saca la manita, quiere que la saque yo. Les muestro, todo lleno de cafecitos y restaurantes abajo, las paredes antiguas de Brokny, la ciudad medieval. La ciudad medieval, la verdad que está muy bonito el departamento.